Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Bueno, lo primero que quería deciros para empezar el vídeo es Gracias, gracias por haber hecho posible llegar a los 10.000 suscriptores en este canal O sea, no puedo estar más contenta, más agradecida, más feliz Primero de tener a la gente que tengo detrás de la cámara De saber que hay gente maravillosa, que se alegra por mí Que se preocupa por mí, que dedica unos minutos de su vida a comentarme A ayudarme incluso, porque de verdad, gracias por toda la ayuda que me habéis dado Para encontrar los perfumes del último vídeo O sea, sois geniales Y bueno, me alegro un montón, como comentaba el día que llegamos a los 10.000 suscriptores por Instagram Que por cierto, si no me seguís por allí, os lo dejo por aquí abajo, por si queréis pasaros Porque bueno, pues es un contacto como más directo y hablo con muchos de... y muchas de vosotras Y bueno, pues lo que comentaba es que me alegro un montón De que a pesar de que desde que empecé el canal ha habido muchas épocas en las que no le he dedicado el tiempo que me habría gustado Pues porque he estado estudiando, he estado trabajando Porque no he tenido la motivación o el apoyo en ese momento para grabar Me alegro muchísimo de no haberlo dejado porque es algo que siempre me ha gustado, que me ilusiona Y el saber que alguien de vosotros os ayuda, os inspira o simplemente os entretiene ver el contenido que comparto Yo ya me doy por satisfecha Es el principal motivo por el que yo sigo subiendo vídeos Y que espero que sigamos siendo cada vez más Que algún día pueda conoceros a todos Que me encantaría, me haría mucha ilusión Que gracias de verdad de corazón por estar ahí, por comentarme y por ver mis vídeos Que yo tenía una sorpresa preparada para agradeceros el haber llegado a los 10.000 suscriptores aquí Y a los 10.000 seguidores en Instagram Pero como el tiempo no nos quiere dar una tregua Pues no he podido hacer lo que yo quería hacer para anunciaros esas sorpresas Entonces bueno, cuando el tiempo mejore, que yo creo que va a ser pronto Estad atentos porque os voy a anunciar tanto por aquí como por Instagram Pues eso, las sorpresas que tengo preparadas para agradeceros haber llegado hasta donde hemos llegado Y nada, que os cuento de que va el vídeo yo creo En el vídeo de hoy os voy a dar ideas de cómo combinar blazers americanos En este caso una americana blanca, una negra y una de pata de gallo de cuadros Que yo creo que al final son las básicas que todas tenemos en el armario Y que bueno, que espero que os dé ideas, que os inspire, que os ayude a esos días que todas tenemos que no sabemos qué ponernos Y bueno, pues que compartáis conmigo también si os animáis a hacer alguna combinación de las que os enseñé en este vídeo Que me haría mucha ilusión Y por si es la primera vez que aterrizáis aquí en el canal y no me conocéis Pues mi nombre es Ana Y que sepáis también que tengo otro canal, un canal de vlogs Donde subo más pues matemática de vídeos más informales, más de rutina, de día a día Y que si os gusta también ese tipo de vídeos os lo dejo por aquí arriba por si queréis pasaros por allí Y uniros a la comunidad que tenemos por allí que también es muy guay Y nada, que ahora sí que no me enrollo más y que vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Que os haya dado ideas para combinar las blazer, las americanas Que no olvides suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Un beso enorme! ¡Suscríbete!